El fin del hombre daña, el fin del queman, el hombre daña, el hombre que araña El fin del hombre daña, el fin del hombre que araña El fin del hombre daña, el fin del hombre daña El fin del hombre daña, el fin del hombre daña, el fin del hombre daña El fin del hombre daña, el fin del hombre daña, el fin del hombre daña El fin del hombre daña, el fin del hombre daña El fin del hombre daña, el fin del hombre daña, el fin del hombre daña El fin del hombre daña, el fin del hombre daña, el fin del hombre daña ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, agarraste mal parqueado Mira maquini de puta No, es que esta mierda se balancea ¿Cómo se balancea, ma? Por cierto, te parecen un man Que vi en Walmart Que trabaja ahí, por cierto No será vos Pero fíjate que ese man Era como empacador, loco Porque la pirra es que andaba Sí, yo soy buena gente Ah, era un empacador Que estaba empacando unas cervecitas ahí Se parece a Opa Y es el huevo Y es el huevo